A 100 millas de Manhattan, los norteamericanos se vuelcan con el comercio local. El movimiento se llama Buy Local y pretende que los comerciantes pequeños puedan defenderse ante las grandes cadenas. Su fundadora, Judy Wicks, es la dueña de un café progresista en Filadelfia. El argumento de que las grandes superficies crean mucho empleo y por tanto riqueza se pone en duda. Pagan sueldos que se aproximan a la miseria y solamente mantienen los precios bajos hasta que cierran las tiendas locales y entonces los vuelven a subir. Los últimos estudios de mercado dan razón a los del Buy Local. Para cada 100 dólares que gastas en un negocio pequeño, 45 dólares se quedan en el pueblo. Mientras si gastas el mismo 100 dólares en un Walmart, en una grande cadena, una grande empresa, solamente se quedan 13 dólares. Pero esto es América, aquí el que no corre vuela. Y algunas franquicias están aprovechando de la popularidad de este movimiento para disfrazarse de comercio local. Starbucks, por ejemplo, en Seattle, tiene tres Starbucks que no se llaman Starbucks. Uno se llama 15th Avenue Coffee y Tea para hacer ver que es un negocio que pertenece a dueños locales. Y también hay grandes empresas como Unilever que compró Ben & Jerry's, o L'Oreal que compró el Body Shop, o Coca-Cola que compró Alduala, o Grupo Danone que tiene una partnership con Stony Field Farms. Para defenderse, Judy Wicks ha introducido un código de responsabilidad social para las pequeñas empresas que vendan a las grandes. Al vender su restaurante, ha licenciado el nombre al nuevo dueño y ha estipulado en el contrato condiciones como comprar en granjas locales o que el empleado mejor pagado no puede cobrar más de siete veces que el sueldo más bajo. El movimiento de comercio local está presente en 130 ciudades de Estados Unidos y frente a las 18.000 multinacionales que hay aquí, ya existen 30 millones de pequeños negocios. ¡Gracias!